¡Continuamos! ¡Arriba, corrientes! ¡Saludito para el amigo Juancito! ¡Para vos, Joaquín! ¡Muchas gracias a la gente de Sastrería Blazer! ¡De corazón! ¡Para mis hijos Lautaro y Agustín! ¡Con todos mis sentimientos! ¡Cómo dice! Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Vivirás dentro de mí Con todo mi cariño ¡Ahí va! ¡Arriba! 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 Para Julio Franco Para Julio Franco y toda su comitiva Y con todo mi cariño Para vos Marcelito Velázquez Gracias por estar Eres Me complemento a mi aliento Mi fe, mi tormento Mi vida, del aire que respiro Tienes En tu mirada La paz, la bondad, la ternura, el amor que me entregas y te miro Es decir, eso es cuando callas, cuando me besas, cuando me mimas La caricia de tu cuerpo me tiene loco cuando caminas Y en tu cabellera hermosa tus labios rojos que me fascinan Y es la forma con que me amas cuando me celas, vidita mía Eres un ser maravilloso, un sueño más enlucio que había deseado con mucho amor Eres un encanto divino y será mi destino, Dios, mi camino, te puso Dios ¡Arriba! ¡Vamos, corrientes! Y esto suena, dice, así Un saludito especial Para la gente linda de Buenos Aires Es para Tayel, Martes, el legado y toda su familia Para Hernán, Jessy, Carlitos Y otra vez Estos son los amigos ¡Rosmóticos! Para el amigo Javi Drums Para Chibi y la familia Gutiérrez ¡Ahí va! Para que baila el Chino González La gente de Bellavista La gente de Empedrado ¿Cómo dice? Voy a ser Voy a ser Prodiente que no exististe Tú De mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Lo hacernos equivocamos Lo hacernos equivocamos Y es Mejor Que tus caminos sigamos Y que esta despedida Se acuerda el bien de todos Inventaré algún moro Para vivir sin ti Para vivir sin ti Vamos Aquí he llegado Aquí he llegado Tal vez Aunque no te vuelva a ver Quiero que lo que sepas Quiero que sepas que haré Por fin Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Para Sebastián Sosa De las cumbias Torrentina Retro Todo el cariño A todos los fans De Caminos y Los Moras Todos mis sentimientos ¡Como! ¡Nos vamos! Muchas gracias Corrientes Saludo especial Para el amigo Abardo Para vos Juancito ¡Arriba! Para Germán Paques Váganle un saludo Para que baile la tía ahí ¡Zo! Para la viga Garza ¡Con sabor! Para la familia Delgado Y la familia Marelli ¡Ahí va! Cada vez que me acuerdo De ti Se me llenan Los ojos De frío Por aquello Que un día Fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo De ti Tu fantasma Se mete en mi cama Y algo dentro de mí Se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches Y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera Que tú estés Me escuchará Tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues El amor Mi vida estoy Seguro que Me escuchará Tu corazón Feliz cumpleaños Guillermo Marelli Para Mica ¡Ahí va! Para Walter Jiménez Amigo Facundo Amigo Albertito ¿Cómo hice? ¡Cómo! Una y mil veces cantaré Aunque me niegues Mi vida estoy Seguro que Me escuchará Tu corazón Para toda la producción Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Corrientes Muchísimas gracias